que más bueno bien 17 de mayo y el día de hoy pasa algo muy especial y es que arrancamos para el gp colombia la segunda valida del campeonato nacional estoy con ceba román inicia la aventura el día de hoy estamos terminando nos paramos para estas pues estamos en key racing acá mire hasta el último segundo en que salimos para bogotá haciéndole cosas a las motos ya casi están listas pero faltan últimas detalles vamos a salir de aquí les va a mostrar más o menos acá tenemos ya todos los para las maletas ya listas vaya a recoger mi ninja que está en mi gráfico y ahí está la camioneta vamos a llevar las motos entonces bueno ahí vamos avanzando acá tenemos a william montada que acabo de llegar con la 141 saluda y william muchachos entonces falta nada más un piloto por presentarles que jefferson ya vamos a bajar esta moto que la acabo de traer en el carro para montarla en la camioneta en la que nos vamos a ir entonces pendientes pero bueno acá llegó el que faltaba jefferson bolívar 200 salve a la 20 todos muy pendientes vamos a estar en bogotando la todos así es ahí está la moto ya la vamos a bajar de aquí para montarla ya también porque ahora nos vamos todos ya terminamos de cargar ahí está la 200 la 141 la pulsar 531 la pulsar 422 y la más hermosa de todas esta es la más linda de todas miren esta belleza que mamacita como la ven la ninja 305 31 ya estamos listos señores para arrancar para el autódromo de tocancipá vamos con toda obligatoria siempre que vamos para el autódromo es en doradal y acá paramos siempre a comer la cazuela de fríjoles la cazuela de fríjoles como la verdad ahorita el camino cuando le hagan efecto fríjoles niña prevé el arroz está como malo ahí seguimos está toda apurriada huevo está toda apurriada la perrita estamos hablando de una perrita que nos encontramos acá un día hablando de perritas esto es amor verdadero pero la cascaron huevo la mordieron ella no estaba así la última vez los lobitos parecen tan lindos y pues está flaquita es un perro es que que mona es un mono es un mono tiene cara de niña la que siempre nos encuentra bueno acá vamos de llegar al autódromo de tocancipá hoy es viernes día de entrenamientos ya terminamos casi de organizar todo el pit vamos a ver por aquí un poquito como nos está quedando el pit en este momento por acá está la 300 allá al fondo están las pulsas miren las banderitas está siendo un día bonito por lo que veo y bueno acá estamos preparándonos ya en esto salimos a entrenar bueno termina el viernes de entrenamiento un día muy productivo un día muy bueno no tuvimos accidentes montamos todo el día muy bacano mejoramos muchas cosas que teníamos que mejorar estamos muy rápidos todos los clubes del equipo estamos muy contentos porque nos fue muy bien entonces ahí lo tengo con este payaso y lo primero que hace es mostrar el culo del hijo de puta bueno ahí está termina el día miren no nos llovió qué belleza de clima nos hizo no hay sino invierno en Colombia y nos está haciendo el fin de semana muy bonito mañana clasificaciones ahí tenemos a Seba Román termina con una vuelta canela aguanta va a estar muy loco sexy bueno ya es sábado de clasificaciones por acá tenemos a Vanessa Román Moncada y Jefferson les cuento que ya clasificamos en la Ninja 300 de primero ahorita sigue en GP3 así que bueno estamos muy contentos vamos a dar lo mejor y ahorita nos vemos ahorita seguimos conversando empezaron las promesas de Pedemoto una iniciativa este año de la Federación Colombiana de Motociclismo bueno ya viene año atrás de hacer una copa solamente de niños ahí están este año están en las en unas en unas en las ACTS de 5200 bueno estamos en este momento caminando hacia la torre del autódromo para mirar los resultados les tengo muy buenas noticias en este primer sábado de clasificaciones voy a hacer un vlog de todo el GP Colombia entonces les vamos a presentar a las dos Valentinas más rápidas de Colombia Valentinas al cuadrado hola Valentina Aya y Valentina Martínez las dos niñas más rápidas del GP Colombia ahí se las presento pues de hace muy bonitas hola chao bueno les vamos a mostrar las clasificaciones acá está la de Ninja 300 la de 300 que de primero 1.23.7 esta fue la clasificación de GP3 en GP3 clasificamos de quintos que es contra las R3 y las 3.90 por un tiempo de 1.22.3 y en la primera manga de GP3 acá está quedamos de quinto con una moto mucho más inferior que las de adelante quedamos de quinto con un tiempo de 1.21.8 es un tiempo muy rápido muy rápido excelente tiempo y con ese tiempo hacemos oficialmente el récord de pista en una Kawasaki Ninja 300 o sea nadie en una Kawasaki Ninja 300 ha hecho un tiempo de 1.21.8 en el autódromo de Tocanticipa así que eso para mí es un gran honor quedarte quinto en la categoría GP3 que es una de las más importantes del GP colombiano para mí es importantísimo porque tengo la moto de menor cilindraje de la categoría GP3 de la punta bueno estamos muy felices porque acabé de ganar en Ninja 300 ya ganamos una carrera vamos con las otras Rubén los motores en el apelo bueno les cuento que estoy muy feliz porque termina la segunda valida del GP colombia con excelentes resultados quedé primero en Ninja Cup donde hice la pole position y también gané la carrera y ya con estas son dos victorias en el año bueno la primera fueron dos mangas ya que son tres victorias voy liderando el campeonato con 45 puntos líder indiscutible eso me tiene muy feliz en la categoría GP3 en la primera manga que de quinto me metí a la punta luchando con las motos más rápidas de Colombia de la categoría y hice el récord de pista en una Kawasaki Ninja 300 de 1.21.8 es el récord histórico en esa moto en el autódromo de Tocanticipa oficial y les cuento que bueno la segunda manga de GP3 se me soltó el manubrio de la moto y me caí ahí les voy a mostrar como fue la caída les cuento también que en la categoría 250 quedé cuarto tuve unos poquitos problemas con la moto con la suspensión que se me estaba moviendo mucho la moto adelante entonces no tenía confianza ni tenía el feeling con la Pulsar pero ya para la próxima corregimos eso y nos va a ir mucho mejor entonces quedé cuarto en 250 donde arranqué de 14 y porque en esa categoría no hay clasificación en esa salimos por sorteo y luego en CRS quedé de tercero donde luché la punta con Román con Sebastián Román y con Valdivieso luché toda la carne en la punta pero en las últimas vueltas se me atravesó un colero y bueno se me lograron volar Sebastián y Valdivieso pero entonces quedé de tercero con ese tercer lugar en CRS eso me garantiza que voy de primero en el campeonato porque la primera valida fue el que gané en CRS entonces voy liderando CRS voy liderando Ninja 300 y voy de segundo en 250 en GP3 después de la caída no sé de qué habré quedado de hoy de sexto de séptimo más o menos en el campeonato bueno muy feliz muy contento excelente desempeño de de esta GP Colombia y nos vemos en la próxima valida que va a ser mucho mejor muchísimas gracias por estar pendientes recuerden suscribirse un granito que va a ser más